El Pentágono ha rechazado por inviable la oferta de Polonia de poner a disposición de Estados Unidos todos sus cazas MiG-29 como parte de un plan para proporcionar aviones de combate a Ucrania. En opinión del portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, la propuesta de Varsovia plantea serias inquietudes para toda la alianza. Seguiremos consultando con Polonia y nuestros aliados de la OTAN sobre esta cuestión, pero no creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible, dice Kirby en un comunicado. Ucrania no cesa de pedir a Occidente aviones de combate para defenderse de Rusia. El gobierno polaco respondió este martes mostrando su disposición a trasladar todos sus cazas MiG-29 a Alemania, donde quedarían a disposición de Estados Unidos y en última instancia de Ucrania, teniendo en cuenta que los pilotos ucranianos están entrenados para volar en estos MiG. Esta medida hubiera supuesto un cambio considerable en el equilibrio de fuerzas de la guerra, pero también el riesgo de que Rusia considerara la medida como un gesto beligerante, dando pie a una guerra más amplia.